Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video para el canal que consistirá en explicarles como hacer el reto de la botella o la botella challenge el reto de lanzar la botella y que caiga bien bueno si usted tiene un bote como este llénenlo más o menos por ahí pueden llenarlo más pero tendrían de calcular mejor la fuerza que debe al lanzarlo se me entiende si usted lo llena más deberían lanzarlo con más fuerza entonces es más difícil calcular la fuerza que debe lanzarlo si tú lo llenas como por ahí sale bien bueno después cuando tú lances la botella solo puede dar una vuelta en el aire solo una vuelta puede dar más pero yo recomendaría solo una vuelta porque más de una puede hacerse complicado bueno vamos a intentar vamos con la prueba de fuego no siempre sale pero va a intentar de nuevo ahí ven bueno ese fue el video y hasta la próxima por lo tanto Gracias por ver el video.